Y otros temas también de importancia para nuestro país. El día de hoy la canciller mexicana Patricia Espinosa y la secretaria de Estado estadounidense Hillary Clinton se reunieron en Guanajuato. Este evento fue realizado en la Alhóndiga de Granaditas y bueno, ahí los dos países reconocieron su responsabilidad de luchar contra el crimen organizado. Nuestra agenda incluye acciones de interdicción y desarticulación de grupos criminales, de combate al tráfico de armas y al lavado de dinero, de desarrollo social y de reducción del consumo de drogas. Y precisamente en este tema de seguridad Hillary Clinton destacó el apoyo que ha tenido México por parte de la Unión Americana en contra de la delincuencia organizada. Ponerle fin a este flujo de armas y dinero ilegal en una dirección y flujo de drogas en el otro, comenzando con la iniciativa Mérida y pasando a la fase más allá de Mérida. Nuestros dos países han redoblado esfuerzos para detener el narcotráfico y el crimen organizado. Bueno, la conferencia de prensa que ofrecieron después a los medios, la secretaria de Estado estadounidense Hillary Clinton, fue cuestionada sobre estos documentos filtrados en el portal de Wikileaks. Estos que tienen relación con nuestro país y el papel que estamos jugando en la lucha contra el narcotráfico y esto fue lo que ella respondió. Es una política del Departamento de Estado de Gobierno de Estados Unidos no hacer comentarios sobre los expedientes de Wikileaks. Les puedo decir que la relación bilateral entre México y Estados Unidos es más fuerte que nunca. No habíamos trabajado tan cercanamente. Una relación directa presume Hillary Clinton en una relación cercana. También fue cuestionada sobre el informe que lanzó la organización Human Rights Watch que señala las violaciones que han tenido los derechos humanos por parte del ejército. Sobre esto, esto es lo que señaló. Tenemos que asegurarnos que cualquier violación a los derechos humanos en contra de civiles se juzgue en tribunales civiles. Bueno, para hacer un análisis de esta visita de la secretaria de Estado estadounidense Hillary Clinton a nuestro país, está en el estudio de TBCN Metropolitanas, el analista político John Ackerman, a quien le doy las gracias y buenas noches. Buenas noches, un gusto. Gracias. Pues primero que nada, el tenor de esta visita, vinieron a limar esas asperezas que surgieron en diciembre con la filtración anterior, vinieron a, digamos, a dar un jalón de orejas. ¿A qué viene Hillary Clinton? Sí, yo creo que es una visita. Realmente lo han pronunciado como una cita normal dentro del marco de colaboración del plan Mérida. No estamos escuchando ni viendo nada nuevo realmente. Yo creo que todavía la población, si quiere conocer más a detalle lo que está pasando en relación México-Estados Unidos, aprende más, aprenderían más, pues leyendo los cables estos de Wikileaks que la secretaria no quiere comentar, aportan mucho más información que estos eventos protocolarios. Llama la atención otra vez una visita a Relámpago, entrada y salida. Mañana es el Estado de la Unión de Barack Obama, mañana es su informe a la Nación, su informe anual. Entonces realmente los noticieros y las noticias en Estados Unidos no están haciendo ningún caso a esta visita. Todo está en otro lado. Veremos, yo creo que mucho más importante que lo que haya dicho hoy Hillary Clinton, que realmente es una repetición de lo que ya dijo antes, es mañana habría que fijarnos muy cercanamente qué es lo que dice Barack Obama con respecto a la situación en México, en este State of the Union, que es el informe de gobierno que él da ante el Congreso de la Unión. El año pasado, por ejemplo, Barack Obama no mencionó ni una sola vez a México. No valió ninguna crítica ni aplauso, realmente no apareció. No figuramos. No figuraba como una prioridad en el gobierno Obama. Yo supongo que este año va a ser un poco distinto. Habría que ver en qué términos, porque lo que estamos viendo a partir de Wikileaks y otros documentos cae una cierta contradicción. Si bien públicamente el gobierno Obama y Hillary Clinton anuncian su gran confianza en la estrategia de Felipe Calderón, en los hechos también son muy críticos de la corrupción y los grandes problemas que han estado teniendo esta estrategia. Que vemos esa gran confianza que señala Hillary Clinton, pero también hay, digamos, extractos de esos cables que son bastante difíciles para el país. Dicen que hay un caos rampante, que la generalizada corrupción que existe. Y por acá vemos que nos están diciendo que apoyan esa lucha, que lo que se está haciendo es loable, etc. Entonces, un doble discurso en esta relación. Y bueno, sobre estos cables filtrados que ya todos estamos conociendo a través de lo que nos dice el doctor Ackerman de Leer, los comunicados, etc. Esa petición que hace el gobierno federal para que Yanet Apolitano, a través de lo que es el Comité de Vigilancia del Paso, ayude a pacificar Juárez. ¿Qué está pasando? Hay otro dato que salió hoy mismo, bueno, ayer en una nota del país, en que se habla que el CISEN en México ha abierto las puertas al FBI para que interroguen en suelo mexicano migrantes indocumentados, centroamericanos, sobre el asunto del terrorismo. Entonces, este doble discurso no es solamente una hipocresía de parte de los Estados Unidos, tiene una lógica política muy específica. Y hay un pacto, evidentemente, entre el gobierno de Calderón y el gobierno de los Estados Unidos. O sea, Calderón dice, mira, tú apóyame discursivamente a esta estrategia que yo tengo y esta legitimidad pública que yo estoy buscando, y yo a cambio te permito todo este tipo de intervenciones. ¿En gerencias? En gerencias, ¿no? Entonces, estos aplausos que mete Hillary Clinton son para eso, son para complacer a Calderón, ¿a cambio de qué? Ahí sí no sabemos realmente, porque los cables de Wikileaks son apenas los documentos menos confidenciales. Todos los otros documentos más confidenciales que hablan de más específicamente qué es lo que está negociando y entregando Calderón a este gobierno de Estados Unidos a cambio de estos aplausos vacíos, no sabemos y hay que estar muy atentos. Igual pronto podríamos saber, pero realmente habría que estar muy atentos a cómo se desarrolla esta relación. ¿Qué se percibe en el tratamiento que se le da a Hillary Clinton? Es más, la secretaria Espinosa le agradece que haya venido a México después de estas filtraciones. ¿Es otro asunto que llama la atención? Sí, es realmente la política exterior del gobierno de Catalón, hacia los Estados Unidos en particular, pues ha sido muy calmados, para no decir servil, sería una palabra un poco más fuerte. No han tenido las agallas y la claridad para cuestionar directamente a las políticas de los Estados Unidos. Sí, exactamente, parece que agradecen cualquier minuto o cualquier segundo de atención que dan los estadounidenses a México en lugar de aprovechar de estos foros para exigir y demandar, por ejemplo, acciones en materia de inmigración. Aquí Barack Obama, el gobierno de Obama, yo diría, incluso traicionó una promesa que él había hecho de realmente empezar a tomar pasos definitivos hacia una resolución de la situación migratoria en Estados Unidos. Una reforma, el famoso Dream Act, la iniciativa que apenas iba a legalizar los mexicanos que habían ya estudiado la universidad allá o servido en las fuerzas militares, ni siquiera eso pudo lograr su aprobación en el Senado de los Estados Unidos. Y ahí nos faltó incluso los votos de los mismos demócratas, que son del partido, cinco demócratas con el partido de Barack Obama. Entonces, realmente le ha faltado más atención, más compromiso, tanto con México como con los mexicanos dentro de los Estados Unidos. Y en lugar de tener un diálogo respetuoso, tampoco es cuestión de que el gobierno mexicano le grite a ella, los estadounidenses cuando llegan, los reclamen airamente, pero sí una defensa de la soberanía y una exigencia, un diálogo entre iguales y no esta actitud tan preocupante en ese sentido. Aquí otro punto importante de esta visita es la ratificación o rectificación de Pascual al frente de la diplomacia estadounidense en representación a nuestro país. ¿Ahí qué podemos platicar? Sí, claro. Evidentemente todo este tema de Wikileaks ha generado mucho movimiento y preocupación al respecto y aquí yo creo que nunca estaba realmente en cuestión la permanencia de Pascual. Estas filtraciones no revelan nada particularmente negativo desde el punto de los Estados Unidos. En todo caso, lo que revela son los problemas con la misma estrategia de Calderón en el gobierno federal en la lucha contra el narcotráfico y las filtraciones no las puedes atribuir a Pascual. Más bien, lo que ves ahí es un Pascual que está haciendo su trabajo de informar a su gobierno sobre lo que está pasando. Lo grave de estas filtraciones no es tanto sobre la política estadounidense, pero más bien sobre la política de Calderón y las grandes debilidades que hasta los americanos que tanto alaban la estrategia, en los hechos ellos mismos también se dan cuenta del gran fracaso que ha aplicado esta lucha contra el narcotráfico. Y un punto que tocó hace un momento el doctor Ackermann y que creo que es muy importante en el momento que hay un reclamo internacional al respeto de los derechos humanos de los migrantes. Esta permisividad de que sean interrogados por agentes del FBI, violando totalmente sus derechos de los migrantes, ¿no? Así es, sí, es preocupante porque un migrante puede ser que esté indocumentado, esté violando una ley específica con respecto a la necesidad de tener papeles en un país, pero eso no lo hace completamente vulnerable a un criminal que digamos que puede ser interrogado por cualquier agencia de seguridad y menos el de los Estados Unidos. Entonces aquí tenemos eso, una colaboración que tanto celebran, pero que de repente sí nos empieza a afectar la soberanía en México, ¿no? Realmente creo que los mexicanos empezamos a cansarnos en ese sentido de luchar esta batalla, esta guerra realmente que es de fuera, que es de los Estados Unidos, ¿no? Y pareciera que el gobierno de Calderón no se da cuenta que hay intereses, estrategias diferentes aquí en México y de los Estados Unidos, como si fuera una sola estrategia, cuando realmente sí hay tensiones y esas no las vemos y no nos vemos que el gobierno está defendiendo. Bien, pues ahí está el balance de qué hace el doctor John Ackerman de esta visita de Gilles Clinton y esos mensajes que hay tras los discursos oficiales. Muchas gracias. Al contrario, un honor, un gusto. Gracias a usted, doctor Ackerman.